Fue dos voces que en el silencio evitaron La desesperación de sus propios santos No se limpian, no se asumian Ojos morrosos, mentes de violencia Fue dos años perdida Me truco la canción de amor Y entrego, no pudimos salir de contra ¡Mi derecha de la vida! Todo lo que nos separa es un abismo O lo que cabe con despropias manos Que llene después con recuerdos y promesas vacías Y dirigenos la mirada Asi, 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 asi... Asi, 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 asi... Aquí te he gozado alguna vez, se ha ido a un corte de su mentirio, aquel que se encontraba cerca de Nodo Vicky, allí es donde está, con grandes vueltas que afuera, ¿por qué vuelven tan bruto las dos tiernas? Nodo Vicky 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 Nodo Vicky